Vamos a aprovechar estas manzanas que se están poniendo feas para hacer un flan de manzanas. Para estas 5 manzanas grandes pondremos 10 huevos y un litro de leche. Batimos la leche con los huevos junto con 10 cucharadas soperas de azúcar y un poco de canela. Ahora pelaremos las manzanas y las introduciremos aquí dentro y batiremos. Hemos batido ya las manzanas también. Tenemos el horno precalentando a 200 grados desde el inicio. Ahora lo introduciremos en un molde para el horno y lo pondremos a cocer a esa temperatura durante una hora al baño María. Caramelizamos el molde con caramelo líquido. Introduciremos la crema en él y lo pondremos al horno a 200 grados durante una hora como hemos dicho antes. Con este molde hacemos lo mismo. Ya lo tenemos hecho. Dejaremos enfriar y desmoldaremos. Aprovecho. Gracias por ver el video.